Pues viene siendo al mismo dinamismo, al esfuerzo que están haciendo cada quien porque ves que vienen temas de mercados, ves que vienen temas de nuevas competencias y veo que se están poniendo las pilas, que viene siendo un esfuerzo prácticamente de los empresarios por desarrollar y que no nos podemos dejar quedar con las manos cruzadas en ese sentido.